Estamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo, hoy con una invitada muy especial. La doctora Jimena Calderón Medina, directora de una entidad también muy especial, la Fundación Servicio Jurídico Popular. Acá tengo su hoja de vida, pero si me pongo a leerla toda, se me iría el programa en la hoja de vida. Entonces, ya iremos dando unos datos de su trayectoria, pero entramos a la sección, Jimena, de las frases que encontró nuestro personaje, que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes. De momentos positivos de Melodía Estéreo, bienvenida. Qué placer tenerla en los micrófonos de Melodía Estéreo. Germán, buenas tardes. El placer es mío. Muchas gracias por tu invitación a tan maravilloso espacio. Toda mi admiración para ti y para tu programa. Muchas gracias. Primera frase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. De la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta. Oígame, la madre Teresa de Calcuta. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! La madre Teresa de Calcuta fue una mujer exitosa. Rockefeller también. Rockefeller fue exitoso porque dijo que iba a conseguir millones de dólares y los consiguió. ¿Qué es el éxito? La realización progresiva de los sueños. En cambio, la madre Teresa de Calcuta también fue exitosa cuando no tenía sino una sábana y unas alpargatas. ¿Por qué? Porque el éxito para ella era servir. ¡Qué personaje! La madre Teresa de Calcuta, ¿no? De acuerdo, Germán. Extraordinaria mujer y una persona que se dedicó al servicio de los demás toda su vida. Que eso es lo que hacen ustedes en la Fundación Por lo Demán, ¿no? De acuerdo, Germán. Eso es lo que llevamos haciendo 52 años, sirviendo a las personas vulnerables económicamente para que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones. ¡Excelente! Sí, porque tiene que haber justicia aun cuando las condiciones no sean las mismas, ¿no? De acuerdo. La justicia tiene que ser para todos, independientemente si la persona es económicamente acaudalada o no lo es, la justicia tiene que ser igual. Y eso es uno de nuestros ejes centrales de la Fundación, es buscar esa igualdad jurídica de las personas frente a la justicia. Y lógicamente que las personas vulnerables puedan tener iguales de condiciones que cualquier otra persona. Bueno, repítame esa frase porque me encantó. La frase de la madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ay, esa es una realidad, ¿no? Una realidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad. De acuerdo, Germán. El sentido realmente de la vida es poder servir a los demás. Dejar de pensar en nosotros mismos cuando lo hacemos y pensamos más en los demás, en servir, adquiere realmente sentido en nuestra vida. Sí, hay una cosa que yo digo y que llego en lo más profundo de mi corazón. Es que uno tiene que justificar la existencia. Uno tiene que justificar la existencia. Yo le decía, o me decía mejor mi colega Miguel Ángel Cornejo, el gran conferencista mexicano. Me decía Cornejo, yo lo entrevisto en uno de mis libros. Me decía Cornejo un día en el Hotel Victoria Regia. Me decía, Germán, tengo una adicción. Y le dije, ¿cuál es? Dijo, aprender. Entonces yo le dije, yo tengo dos. Las mías son aprender y enseñar. Porque al enseñar, al trasladar conocimiento, al inspirar, uno está sirviendo. Esa es una forma de servir. Totalmente de acuerdo, Germán. Y es una forma maravillosa de servir. Transmitir tus conocimientos. No quedártelos para ti mismo, sino para compartirlo con otros. Hay que compartir el conocimiento. Yo digo que el líder es una persona que hace crecer al que lo rodea. Eso es un verdadero líder. Es una persona que orienta con el ejemplo y que hace crecer a todo el que se le arrime. Eso es un líder. Totalmente de acuerdo contigo. Ese es el líder. Exactamente. ¿Cuál es la otra frase? A ver. Bueno, el esfuerzo continuo, no la fuerza o inteligencia, es la llave para desatar nuestro potencial. De Winston Churchill. Oígame, el esfuerzo continuo, repítame esa frase, por favor. El esfuerzo continuo, no la fuerza o inteligencia, es la llave para desatar nuestro potencial. Esto es una maravilla. Como reflexión, es una maravilla. Es decir, no es la fuerza. Tampoco es que sea muy inteligente. Lo que necesitamos es esfuerzo continuo. Como digo en mis seminarios y en mis conferencias, siempre es demasiado pronto para darse por vencido. De acuerdo. La disciplina y el esfuerzo continuo logran lo que la inteligencia y la fuerza no pueden. Definitivamente, si queremos alcanzar el éxito, tenemos que ser personas que continuamente estemos creciendo, que continuamente nos estemos esforzando. Y eso nos puede llegar a que desarrollemos ese potencial tan grande que cada uno de nosotros tenemos. Sí. A mí me decía Juan Gosaín, a quien entrevisto en otros libros, me decía, mire Germán, el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza. Y es verdad. Yo creo que el talento sin disciplina no sirve. En cambio, vea que la disciplina, cuando no haya mucho talento, sí sirve. Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive, por medio de la disciplina se pueden desarrollar talentos que uno no tiene. Una persona, aunque no tiene y que es muy disciplinada, termina haciendo cosas mucho más extraordinarias que las personas que tienen talento innato. Claro que sí. Excelente, excelente reflexión. Excelente reflexión. Bueno, la tercera frase de nuestro personaje, Jimena Calderón Medina, directora de la Fundación Servicio Jurídico Popular, una entidad absoluta, absolutamente maravillosa. Y algunas informaciones que nos envió, además, mi queridísima amiga María Cristina, María Cristina Guerrero, con su revista, con su revista Momentos. La sensibilidad social es una cualidad que distingue a esta abogada bogotana, egresada de la Universidad de La Sabana, con especialización en derecho comercial y de la empresa, y en derecho de familia en la Universidad del Rosario. Desde hace más de nueve años, dirige la Fundación Servicio Jurídico Popular, una entidad con más de medio siglo de gestión en favor de los más vulnerables. Ahí estuvo como director un gran amigo mío, que es el doctor Germán Navastalero. Un día escribimos, yo escribí una crónica para el periódico Tiempo, y él me hizo una asesoría jurídica, pero realmente era una crónica como humorística. La crónica se llamó, si al fantasma lo juzgan, no lo salva ni mandraque. Entonces él hacía todo un análisis jurídico de todas las barbaridades que hacía el fantasma, que era un abusivo arbitrario. Entonces decía que no lo va a salvar nadie, el doctor Germán Nava. Esta institución representa la oportunidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Es decir, que la justicia no sea únicamente para los de Ruana, que haya acceso a la justicia. ¿Cómo es de importante la justicia para un país? De acuerdo, de acuerdo. Es fundamental. Sin justicia realmente no hay estado social de derecho. La justicia es fundamental para el desarrollo de una sociedad, para la sostenibilidad de una sociedad. Y si no, lo que ocurre ahí es que se pasa a una cosa que es gravísima, que es como la ley de la selva o la ley del más fuerte, del que más pueda. De acuerdo, de acuerdo. Eso no es admisible en un estado social de derecho como el nuestro. Es fundamental que haya justicia para todos, para todas las personas sin importar su estrato económico, sin tener en cuenta ninguna otra condición, sino solamente el hecho de ser personas, de ser colombianos, tienen derecho a que la justicia resuelva rápidamente cualquier diferencia que tengan con otra persona y que lo hagan en derecho. Sí. Ahora, de hecho, la justicia, digamos, en una de sus representaciones tiene los ojos vendados, ¿no? Es decir, yo no fallo en favor suyo porque usted es el poderoso y en contra del suyo porque usted es el pobre. No, aquí se falla eso que usted dice, se falla en derecho, es decir, lo que diga el derecho. De acuerdo, lo que establezcan las leyes y de acuerdo también con los precedentes jurisprudenciales. Y bueno, para cada persona, digamos, que exista esa justicia es lo que nosotros buscamos en la Fundación Servicio Jurídico Popular. Excelente. Bueno, siguiente frase. Las frases que encontró nuestro personaje, Jimena Calderón Medina, directora de la Fundación Servicio Jurídico Popular, que le gustaron y que está compartiendo con los oyentes de Momentos Positivos de Melodía Estéreo. Bueno, Germán, te cuento que esta frase me impactó mucho. A la larga, el arma más poderosa de todas es un espíritu amable y gentil, de Ana Frank. Oígame, qué frase tan... repítamela, por favor. A la larga, el arma más poderosa de todos es un espíritu amable y gentil. ¿Y por qué le impresionó esta frase? Porque definitivamente yo pienso, Germán, que no es con la fuerza, no es con la violencia, sino es con un espíritu realmente amable, con palabras agradables, que uno puede vencer cualquier obstáculo. No es con el conflicto, no es con la violencia, nada. Por eso es que nosotros en la Fundación también promovemos la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos, donde las partes por sí mismas, con la ayuda de un tercero, pueden llegar a resolver sus diferencias. Entonces, creo que es algo muy poderoso el que le bajemos el tono a las cosas, le bajemos a la violencia y nuestra vida esté fundamentada en ese espíritu amable y gentil que todos debemos tener. Sí. Sin importar nuestras diferencias. Sí. Este tema de la conciliación es muy importante, ¿no? De hecho, no soy abogado, soy periodista, pero tengo entendido que antes de iniciar un proceso debe haber como una especie de conciliación, ¿no? Es decir, las partes se pueden reunir a ver si logran una conciliación, si logran un arreglo. De acuerdo, Germán. Incluso en muchos de los procesos que deben iniciarse es un requisito de procedibilidad, es decir, que yo tengo que acudir a la conciliación antes de poder presentar una demanda. Esto es, en asuntos civiles, en asuntos de familia, en asuntos comerciales, gran parte de los asuntos que se llevan a la jurisdicción tiene antes que haberse agotado la conciliación para poder acudir a la justicia. Entonces, realmente la conciliación es maravillosa, o el buigo las partes por sí mismas, con ayuda de un tercero imparcial, un tercero calificado, llegan a un acuerdo. Entonces, y pues, algo muy bueno es que también se descongestiona la justicia, porque muchos son los casos que no necesitamos ir a la justicia, porque las partes ellas mismas buscan una solución a sus conflictos. Excelente. Óigame, y qué personaje maravilloso Ana Frank, ¿no? Extraordinario. El diario de Ana Frank. Extraordinario. Yo vi la casa de Ana Frank en Ámsterdam. En Ámsterdam, cuando está uno paseando por los canales, le dicen, esa es la casa de Ana Frank. Ana Frank, una historia... Es importantísimo leer el libro de Ana Frank. Se llama El diario de Ana Frank. Es un libro que deja unas enseñanzas absolutamente maravillosas, como leer El Principito, que entre más veces lo lee uno, más enseñanzas saca. Excelente. Excelente. Bueno, estamos hoy con nuestra invitada, Jimena Calderón Medina, directora de la Fundación Servicio Jurídico Popular. En algunos instantes retornamos a Momentos Positivos de Melodía Estéreo. En algunos instantes retornamos a Momentos Positivos de Melodía Estéreo.